hola amigos preparemos los famosos bizcochuelos de todos santos vamos hola amigos soy julia cani hoy vamos a preparar los bizcochuelos de todos santos vamos vamos a necesitar tres tazas de harina blanca una taza y media de azúcar 15 huevos 3 cucharadas de polvo para hornear un limoncito esencia de vainilla y singani y vamos a usar esta paja y también papel sábana para molde con esto vamos a costurar vamos a usar esta batidora vamos a separar las claras y las yemas estoy separando las claras de huevo ya comenzamos con las recetas de todos santos vamos a hacer hartas recetas así que tienen que estar bien atentos comenten a ver qué quieren que preparemos ay casi me ha ganado ahora vamos a batir estas claras un minuto y ahora voy a agregar la mitad del azúcar ahora si lo batimos muy bien ya tengo las claras aquí ahora voy a batir las yemas y todito el azúcar voy a poner ya hemos batido las yemas y así nos tiene que quedar color mantequilla ponemos media cucharilla de esencia de vainilla una cucharada de singani voy a poner ralladura de limón o puedes poner jugo de limón batimos unos segundos aquí están las yemas y vamos a poner un poco de harina y un poco de las claras ahora vamos a mezclar con calma con amor por si acaso la harina ya tiene polvo de hornear y también un poquito de esencia de vainilla hemos aumentado este es el último miren amigos ya hemos preparado los moldes hemos costurado con la pajita jajaja aquí vamos a echar nuestra mezcla listo amigos ya lo tenemos todo listo y vamos a llevar al horno 180 grados vamos a prender la parte de abajo miren amigos así nos ha quedado los bizcochuelos de todos santos que les parece se ve rico no jajaja como ya está llegando los todos santos y pues falta dos semanas nomas ya es por eso nosotros esta receta hemos hecho para ustedes esto vamos a dejar que enfríe después vamos a probar ahorita está caliente bueno amigos eso es todo estén atentos al próximo vídeo chao chao nos vemos adiós 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 adiós